Pues bienvenidos a Odontología 33, Maymas y Laris. Estamos en el evento de Medical Fit and Friends y estamos en Umedac con los doctores Beatriz Anitoa, Guillermo Pradíez y estamos en un día muy especial porque se está hablando de los horizontes de la inteligencia artificial aplicada a la odontología y otras nuevas herramientas de digitalización. Y os quería preguntar un poco cuál es vuestro enfoque con el que habéis participado en Medical Fit and Friends. Yo he estado hablando un poco del análisis de los distintos sistemas de cirugía guiada y navegada que hay a día de hoy en el mercado, sus fortalezas y sus debilidades y un poco desde mi humilde opinión hacia dónde va la industria y el futuro de estas herramientas que sin duda nos ayudan un montón en nuestro día a día. Así que con la intención de fomentar su uso y de seguir el desarrollo de las mismas. Guillermo, en tu caso, inteligencia artificial. Sí, básicamente lo que he intentado es demostrar o enseñar a los asistentes qué es lo que se está haciendo ahora mismo, que tiene componentes de inteligencia artificial, que muchas cosas de las que tienen inteligencia artificial no las conocemos y las estamos utilizando todos los días y luego desmitificar porque hay algunas cosas de las que nos venden que son de inteligencia artificial pero que en realidad tienen todavía poco valor práctico que realmente tampoco son especialmente originales. Entonces, el término inteligencia artificial, igual que ocurrió en otro momento con el término láser o con el término bioelemento o oligoelemento, etcétera, son términos que muchas veces están vacíos y realmente no justificas qué hay detrás de ellos. En vuestro caso, tú, Guillermo, tienes una amplia experiencia, Beatriz, quizá un poquito menos, profesor y alumna de la Universidad Complutense, pero os quería preguntar en vuestro día a día, la odontología digital o las herramientas digitales aplicadas en odontología, ¿qué os beneficia y qué retos os presenta? ¿Beneficio? Todo. Yo llegué a la clínica familiar y era mitad analógica, mitad digital e impulsar a todo un equipo a la transformación digital es un reto en sí mismo y sin duda al final cuando me ven a mí utilizando todas las herramientas, ya sea en prótesis, cirugía, es que es una gran ayuda y el primer beneficiado es el paciente. O sea, nosotros obtenemos una planificación mucho más robusta y la ejecución nos da una versatilidad y un confort para el paciente que es brutal, con lo cual para mí son todo ventajas, hay que seguir trabajando para mejorarlas, eso está claro, pero sin ninguna duda, ventajas. Bueno, en mi caso está claro, yo pienso exactamente lo mismo, siempre en mis presentaciones hablo de la palabra integración, porque creo que es la más importante cuando se habla de tecnología digital, entonces, ¿qué es lo que me está aportando la odontología digital o la tecnología o los recursos digitales en mi día a día? Me están aportando capacidad de ir integrando los protocolos de un sitio hasta otro y además de una manera que sea siempre predecible, que sea estandarizable, que no sea como nos ocurría muchas veces antes con procedimientos odontológicos que se producían de una manera un poco al azar, ¿no? Esto está perfectamente estructurado, lleva un protocolo y así se hace. Y también me gustaría insistir que aunque eso es así y en mi consulta a día de hoy yo diría que entre el 80 y el 90% está basado en tecnología digital, no tengo ningún problema el día que tengo que tomar un recurso analógico, lo tomo integrado dentro del resto del protocolo digital, no pasa absolutamente nada, no sé si es totalmente digital o nada digital. Conviven perfectamente ambos campos. Por supuesto. Os quería preguntar, ¿cómo valoráis un evento como Medical Fit and Friends, que se lo realiza al fin y al cabo un laboratorio, un gran laboratorio, muy innovador, pero contando también con los clínicos? ¿Es una demostración de ese simbiosis que es de vuestro día a día, clínico-protésico? Yo creo que al final siempre, ¿no? Como médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, odontólogos, siempre ha habido ahí cierta riña, con lo cual este tipo de eventos lo que hace es fomentar esa integración, comunicación entre unos y otros y que al final vayamos creciendo todos a la par, que de eso se trata, ¿no? Con lo cual yo creo que son de gran ayuda para que esa comunicación y que vayamos mejorando conjuntamente todos esos protocolos y sin duda Medical Fit es un gusto que organice este tipo de eventos. Sí, yo abondando en lo mismo, yo creo que hemos venido a celebrar que hay una empresa en España con un alto nivel de tecnología que ha sido capaz de realizar innovación, de transformar sus protocolos de trabajo de una manera radical. Tengo que decir que fueron los primeros que se atrevieron a rechazar que un dentista les enviara una impresión analógica. Dijeron, no quiero trabajar contigo. Y eso fue una apuesta muy valiente, cuyo fruto lo estamos empezando a ver ahora, porque ellos están creciendo, han crecido muchísimo. Creo que los que estamos aquí estamos para arroparles precisamente y para celebrar el éxito que realmente tienen, pero porque se lo merecen, porque hay un trabajo improboso, sobre todo en la responsabilidad, en la mano y en el liderazgo de Pedro Perales detrás, que de verdad merece la pena que lo celebremos, por eso es Medical Feed and Friends. Solo una última pregunta, pero una palabra, ¿cómo definiríais vuestra sensación que os transmite Medical Feed? En una palabra, muy sencilla. Seguridad. Sí, fiabilidad, que va un poco asociado a seguridad. Y también compañerismo, ya no solo son palabras de tecnología, sino de, pues eso, se puede trabajar, se puede trabajar en equipo y de una buena manera, y eso Medical Feed también lo ha sabido interpretar desde el primer día, lo ha sabido leer muy bien. Muy bien. Pues Beatriz Anitoa, Guillermo Pradíez, muchas gracias por nuestro tiempo y seguimos disfrutando de Medical Feed and Friends. Muchas gracias. Muchas gracias.